Buenos días, compañeras y compañeros, consejeros, secretaria técnica, maestra Nancy Flores, titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tonalá. Gracias por atender a la invitación a esta segunda sesión ordinaria del Consejo para la Consolidación del Gobierno Abierto de Tonalá, que se realiza en esta sala de prensa del Palacio Municipal en este día 17 de noviembre del 2022, les damos la más cordial bienvenida e iniciando esta sesión, por lo que le pido a la Secretaría Técnica, tenga bien nombrar lista de asistentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, buenos días a todos. Buenos días. Comienzo con el consejero Osvaldo Buenrostro Esparza. Presente. Consejero Guadalupe Saed, Larios Álvarez. Presente. Consejero Ignacio Saucedo Hernández. Presente. Consejero Rafael Alejandro Chávez Niño. Presente. Consejero Vladimir Siva Santuñán. Presidente Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Presidente, le informo que se encuentra presente la mayoría de los consejeros integrantes de este consejo. Gracias, secretaria. En consecuencia y con fundamento lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de Transparencia y Exceso a la Información Pública, Protección de Datos y Gobierno Abierto del Inclamiento de Tonalá, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 9 horas con 7 minutos de este día 17 de noviembre de 2022, agradeciendo de antemano la licencia a todos mis compañeros y consejeros, a la Secretaría Técnica y el apoyo a los organizadores de esta sesión de consejo. Continúe con los diarios de la Secretaría Técnica. Gracias, presidente. Presidente, como lo señala el partido presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso la aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. Número 1, lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Número 4, propuesta, lectura, discusión, aprobación de la suscripción de la iniciativa de ordenamiento municipal que reforma y adiciona el artículo 27 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Jornal de Jalisco en materia de cabildo abierto. Número 5, informe de correspondencia recibida. Número 6, asuntos varios. 7, la clausura y cita para la próxima sesión de este consejo. Gracias, secretaria. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día. Y en votación económica, les pregunto, que estén por la legislativa, sirvanse de manifestarlo levantando la mano. Por mayoría queda aprobado el orden del día. Continúe con el orden del día, por favor, secretario. Dentro del tercer punto del orden del día, la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 18 de agosto del 2022. En virtud de que el acta de mención fue previamente firmada y circulada de manera digital, se pone a su consideración en votación económica y en un solo acto también, se omita la lectura y se apruebe el contenido de la misma, en lo particular y en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse de manifestarlo levantando la mano. Se aprobó por mayoría reciente. Continúe. Le informo que en el acta de la sesión del 18 de agosto del 22, se ha aprobado por mayoría. Secretaria, continúe, por favor, con el siguiente punto. Respecto del punto número 4, relativo a la propuesta, lectura, discusión y aprobación de la iniciativa del ordenamiento municipal que reforma y adición al artículo 27 para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalacalisco en materia de cariño abierto. Muchas gracias, secretaria. Primero quisiera darles cuenta que cuando constituimos este Consejo Ciudadano para la Constitución del Gobierno Abierto, tuvimos a bien el manifestar desde su instalación el que íbamos a hacer un consejo que participara y que propusiera cosas que hicieran que avanzara. el gobierno de Tonalá y el Ayuntamiento en pleno en materia de gobierno abierto. Encontramos nosotros en un primer análisis que hicimos lo que existe en el reglamento de transparencia del Ayuntamiento en relación a gobierno abierto. Ahí me permitiría manifestarles de primera mano que la iniciativa tiene como origen el que una parte que existe ya en el reglamento habla solamente del gobierno abierto. Nosotros creemos y hemos tenido la convicción de que esta parte que menciona el reglamento de transparencia debe de fortalecerse. Son tres artículos los que viene solamente el tema del gobierno abierto, que es muy limitado. Estaremos preparando sobre todo una iniciativa que tiene que ver con fortalecer la parte del seguimiento de los ciudadanos de poder dar a todas las acciones y las actividades que realizan las diferentes dependencias del Ayuntamiento. Sin embargo, la otra parte, que es la parte del gobierno abierto en sí, del Poder Ejecutivo, del gobierno municipal de Tonalá, pero la otra parte es algo que nosotros hemos visto como prioritario el tema de cómo el trabajo que realizan las diferentes comisiones, los regidores aquí en el municipio, puede también abrirse a la participación de la sociedad. Es decir, nosotros hemos notado que cuando se aprueban las iniciativas de las modificaciones a los ciertos reglamentos del municipio, generalmente se tiene la opinión de las áreas técnicas del ayuntamiento, de las secretarías técnicas, de las comisiones y de los mismos regidores y regidoras del ayuntamiento. Sin embargo, nosotros creemos que debería estar legislado en algunos temas, sobre todo que son prioritarios, que son de gran trascendencia para el municipio, debería de abrirse la consulta a las asociaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general para que participen. A las universidades, a las instancias que conocen el tema, de los diferentes temas, para que evitan su opinión y fortalezcan los dictámenes que emite cada una de las comisiones temáticas del municipio. Nosotros creemos que hay temas donde no solamente la opinión de quienes pertenecemos al cabildo o de nuestros asesores es la que debe prevalecer en el dictamen final. Creemos que debe de tomarse en cuenta primero los especialistas, a quienes saben de los temas, a las universidades, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones, a los colectivos, a la gente que está involucrada en los temas en específico, se debe de consultar. Sin embargo, esta parte de poder regular la participación de la sociedad en la construcción de los dictámenes que aprueban las comisiones y que posteriormente pasan al cabildo para su aprobación no existe materia alguna en el reglamento de transparencia. Por eso es que nos hemos dado la tarea de presentar el día de hoy una iniciativa que vamos a presentar y que queremos que tenga como origen en esta iniciativa el seno de este consejo el proponer el cabildo abierto, es decir, el cómo reglamentarnos en algunas ocasiones conforme a un procedimiento que se establece en el artículo 27 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento, se pueda decidir desde la Junta de Coordinación Política a petición de las comisiones, se pueda decidir el someter a cabildo abierto, es decir, lo que se llama en los congresos el parlamento abierto, aquí lo establecemos como el cabildo abierto, que exista un procedimiento que pueda ser accionado por las comisiones, por los integrantes de las comisiones, para que le pidan al presidente, a su vez, de la comisión, pueda proponerle a la Junta de Coordinación Política el que se convoque al cabildo abierto, es decir, que se convoque a las organizaciones de la ciudad civil, a los especialistas en el tema, a las universidades, a los colegios de profesiones que ya lo comenté, para que se robustezca y se tenga opiniones mucho más fundamentadas, que reflejen además la necesidad y las inquietudes de la sociedad, de las colonias, de las ciudadanas y ciudadanos de Tónalá, y que a la hora de que se emitan los dictámenes, sean dictámenes mucho más robustos, mucho más, ahora sí que construidos desde la perspectiva técnica, pero también desde la perspectiva social, que podamos tener la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas y que podamos tener una opinión que le dé un cuerpo técnico para su aplicación, que no encontremos modificaciones a los reglamentos del municipio, que a veces nos encontramos porque a la hora de que los aprobamos y a la hora de aplicarlos son inoperantes, por favor, que falta esta precisión técnica, pero también porque a veces no refleja lo que en realidad los ciudadanos en las colonias, en las calles, es lo que es. Entonces, les quisiera dar lectura antes de someterlo a su consideración y de abrirle el debate sobre esta propuesta, el contenido de la iniciativa que se propone, se intuye en el artículo 27 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Naciones del Ayuntamiento de Tónalá, Jalisco, que es un artículo derogado que estamos proponiendo, se reactive este artículo y que el texto sea literalmente el siguiente. Cuando por acuerdo de la Junta de Coordinación Política a petición del presidente municipal o de alguna de las comisiones dictaminadoras, los dictámenes de las iniciativas requieran de conocimientos técnicos especializados y o de las aportaciones de quienes tengan expertise y aplicación en la materia, se tendrá que llevar a cabo un ciclo de cabildo abierto en mesas de trabajo, incluyendo la participación de los académicos, la sociedad civil, los expertos en la materia, los titulares de las áreas operativas de ejecución, así como los representantes del sector de la ciudadanía interesados con la finalidad de emitir un dictamen mucho más enriquecido y robusto en su contenido. Este es el contenido de la propuesta que quiero poner a su consideración y que una vez que hagamos las precisiones y aportaciones debidas por este consejo podamos editar la versión última, la versión final y presentarlo el día de mañana a la Secretaría General del Ayuntamiento para que en el próximo cabildo, sesión de cabildo que es el próximo jueves 24, se someta a consideración del cabildo y se turne a las comisiones conducentes. Entonces, pongo a su consideración y le pediría a la Secretaría de Técnica, registre si hay algún orador que quiera participar en la discusión. Adelante, profesor. Sí, regidor. En cuanto al artículo 27, tal y como lo estamos viendo y nos lo está dando a conocer, dice que cuando por acuerdo de la Junta de Provinción Política, a petición del presidente municipal o de alguna comisión, mi pregunta y mi propuesta sería que quiero entender que esta propuesta en cuanto a la reforma o a la aplicación del artículo 27 viene de esta comisión. Y usted, ¿quién me preside? No es tanto del presidente municipal, sino de la comisión. La propuesta de modificación del artículo 27 es a título personal con respaldo del Consejo. O sea, la iniciativa, los regidores tenemos la facultad de presentar las iniciativas al seno del Pleno del Ayuntamiento y lo vamos a hacer como, lo voy a hacer como presidente de la Comisión de Transparencia con el respaldo de ustedes como integrantes del Consejo Abierto. No es facultad del Consejo presentar iniciativas, es facultad de sus regidores, pero lo vamos a hacer con el respaldo de ustedes una vez que agotemos de discusión en esta mesa. Lo que habla el artículo es que quienes plantean el contenido final de lo que pasa en el Pleno es la Junta de Coordinación Política. Entonces, quienes pueden acordar que se abra la discusión al cabildo abierto es la Junta de Coordinación Política donde se encuentran los representantes de las diferentes reacciones parlamentarias. Pero este cabildo abierto puede ser a precisión del presidente porque el presidente considere que es un tema trascendente, que es el contenido profe de lo que usted dice. Ya en el caso concreto lo que estamos proponiendo nosotros en la reforma es que el presidente pueda proponerle a la Junta de Coordinación Política, es decir, donde están todas las fuerzas políticas, el que un tema por trascendente se someta a el cabildo abierto. Es decir, que invitemos a toda la sociedad, a los profesionales, a los partidos, pero también damos la opción a que no solamente porque lo diga el presidente, sino que en las comisiones los regidores tengamos la oportunidad de proponerle a nuestro presidente de la comisión y decirle, oye, pues nos genera este tema trascendente y no nos alcanza la experiencia, la expertise que tenemos aquí en la comisión para emitir un dictamen. Tenemos que invitar a la sociedad, tenemos que invitar a los especialistas, a las universidades, hagamos un cabildo abierto. Te pedimos, presidente, que le pidas a la Junta de Coordinación Política que se haga un cabildo abierto. Y entonces el presidente de la comisión le haría la petición a la Junta de Coordinación Política para que la Junta de Coordinación Política acuerde el someterlo al cabildo abierto. Esa es la relación. O sea, una parte es la iniciativa de reforma que presentamos nosotros, que lo vamos a hacer con el respaldo de ustedes, y otra cosa es el contenido de la reforma, que ahí hay dos vías. La vía de que el presidente lo proponga, porque él lo considere pertinente, inclusive cualquier ciudadano, nosotros como consejo podemos pedirle al presidente, oye, este tema debería de abrir el cabildo abierto, y el presidente le agotó decir, sí, cierto, estoy de acuerdo con ustedes, propongamos que se vaya el cabildo abierto. Pero también, todos los regidores tienen oportunidad de solicitarlo a través de sus comisiones, de decirle a su presidente, oye, presidente, yo creo que esto es demasiado importante. Tenemos que invitar a la Universidad de Guadalajara, tenemos que invitar al Colegio de Ingenieros o algo. Entonces, no nos quedemos solamente con la opinión de la comisión, vayamos al cabildo abierto. Entonces, el presidente le pide a la Junta de Coordinación Política para que se acuerde de que se abra el cabildo abierto. Sí, me queda claro que de alguna manera no porque el presidente haga la propuesta o hiciera la propuesta, no aceptarla, o no darle seguimiento, simplemente la importancia es de que sale de la comisión que usted preside, con el apoyo del consejo. Ahí es lo importante. La iniciativa. La iniciativa. Esa es la iniciativa que a mí, de alguna manera, me parece bien. ¿Por qué? Porque, bueno, pues son de los regidores que siempre están tratando de buscar iniciativas para un mejor funcionamiento en cuanto a la situación de las actividades o de las funciones de un gobierno. En este caso, de un gobierno abierto, donde manifiestan algunas cosas aquí como expertise. Bueno, la definición de expertise es habilidades, es, trae algunos temas que, bueno, no temas, dentro del documento, donde a lo mejor, digo, así viene, ahora no lo podemos cambiar, nada más es buscar la definición. Pero sí está, me parece interesante que se habla, pues, de parte de la comisión y por parte del apoyo de, parte de nosotros como consejo, pues, este, usted preside, de alguna manera, darle su opinión. Gracias, profesor. Tenemos, este, tres, este, iniciativas que, que aquí con, digo, la, la calidad y la, este, el honor de que quien sea la Secretaría de Técnica pueda, sea la titular o la maestra Nancy, que sea la titular o la maestra de Transparencia, tres iniciativas que queremos, este, plantear en el año 2023. Esta prácticamente se va a desahogar en 2023 porque la vamos a presentar desde el año. Otra tiene que ver con la glosa, que se los adelanto, se anticipó, este, lo vamos a, a formar primero el dictamen durante los primeros meses del próximo año. Queremos también meter en el reglamento la glosa del informe, pues, ¿no? O sea, nosotros hicimos una, y lo dijimos cuando invitamos a comparecer a, a la titular de unidad de transparencia, invitamos al contralor también a, a comparecer a nuestra comisión, pero vemos que en algunas comisiones... No, está bien, sí, está bien, gracias. Y agua, si me puede traer a regalarle guapo. Lo hicimos en la, hicimos comparecer ante la comisión de transparencia, este, al contralor, al titular del órgano interno del control, y la verdad que ambas comparecencias fueron muy buenas, la de la maestra Nancy y la del contralor, este, fueron muy buenas comparecencias. Pero sin embargo vemos que muchas áreas del municipio, pues, ni siquiera llevan, este, una, un sistema de evaluación, o un, este, reporte de evaluación de lo que hacen, este, indicadores. Primero que tenga dos partes, este, y ahí la maestra Nancy nos va a ayudar mucho en la parte técnica. Primero el que, a la hora que se emite el informe por parte del presidente, creo que debe de ser un informe como se hace en casi todos los gobiernos, este, sobre todo de nivel estatal o nivel federal, se hace un informe del presidente en base de los indicadores de cada una de sus áreas, ¿no? Y entonces no es un informe de anécdotas o de hechos de lo que haya hecho, ¿no?, de obras, sino que es de, el comparativo del año inmediato anterior al comparativo del año que se informa, y entonces se dice que en base al recurso que se asignó a cada una de las áreas, cuál es el impacto de resultados según el presupuesto que se aplicó, y entonces ver si el presupuesto que estamos asignando a cada una de las áreas, pues ha servido para modificar los indicadores, para mejorar cada una de las áreas. Es un tema que es una parte el poder meter en el reglamento que haya indicadores que sean la base del informe que rinde el presidente, ¿no? Y que todas las áreas deban de rendir un informe con indicadores, una matriz de indicadores de desempeño, de resultados de todos, según el presupuesto, según las actividades, según todo lo que hayan hecho, para que el presidente tenga toda la información y de ahí emita su informe. Pero luego que cada una de las áreas pueda comparecer y tenga la obligación de comparecer y emitir un informe con ciertas características que no, algunos nos dicen, pues algunas comisiones que a veces llevan hasta en un papelito anotado con pluma lo que han hecho en el año, pues, ¿no?, ¿sí?, cuando debería haber un cierto requisito, una cierta formalidad de esos informes que realicen cada una de las áreas y que tenga que comparecer por obligación a una glosa, a un análisis del informe del presidente, a cada una de las comisiones según su tema, ¿no?, según su temática. Es un tema que lo estamos apenas armando y que sería una segunda iniciativa que someteremos aquí y que queremos que salga con el respaldo de este consejo. Y que la tercera es, bueno, buscar el fortalecer, lo que decía al principio, antes de hablar de esta iniciativa, de fortalecer el tema del gobierno abierto, ¿no?, del tema ejecutivo, de cómo los ciudadanos le pueden dar seguimiento a todas las actividades que hace el municipio, no solamente en la solicitud de información de lo que se está haciendo, del ejercicio del recurso, sino cuáles son los pasos y el seguimiento de las respuestas, por ejemplo, que dan los funcionarios de las peticiones de los ciudadanos. Es decir, inclusive esto tiene que ver, va más allá todavía, porque lo hemos platicado con el área de gobierno digital y tiene que ver con algo que ellos también traen planeado, de cómo se les puede dar seguimiento de manera digital a todas las peticiones que hacen los ciudadanos. Es un tema ahí que tenemos que empatar con el gobierno digital y que ya nos buscaron los del gobierno digital, que ellos traen mucho interés de que esto camine y que, bueno, no vamos a empatar al tema del gobierno abierto y que lo que viene, que para nosotros parece muy limitado en el tema del reglamento de transparencia, pues lo podamos fortalecer mucho más, ¿no? Y que haya un link, un portal ahí donde se pueda dar seguimiento automático de cada quien, si tú le hiciste una petición a una área X del municipio, puedas acceder y saber en qué estatus se encuentra tu petición, por ejemplo, ¿no? No es un tema fácil, pero son tres grandes reformas que nosotros nos hemos propuesto como tarea casi para lo que nos queda de la administración y vamos a iniciar con esta iniciativa el día de hoy, ¿no? No sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Yo creo que sí, doctor, muchas gracias, buen día. Yo tengo dos preguntas, bueno, antes de esta cuestión, digo, creo que las tres iniciativas, cuando se no por ella, es una excelente iniciativa, son iniciativas de la FUABIA, pero yo tendría dos preguntas para ello. La primera sería, ¿cuándo vamos a conocer cuál sería un tema importante para, en este caso, nosotros pedirle a la autoridad que nos permita participar del tema? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo se va a elegir la mesa de trabajo en un momento determinado para los diferentes temas que se vayan tocando? Tendríamos que, digo, le deja toda la facultad abierta, habría que ver si cabría la reglamentación, pero la iniciativa tiene como opción el que la Junta de Constitución Política tenga la apertura, pues, ¿no? ¿De qué? De que cualquier asociación parlamentaria de la representante en la Junta de Constitución Política pudiera, a lo mejor algún ciudadano cualquiera, pudiera hacerle la solicitud de que haya un tema trascendente para que se toque como Javier no abierto, pues, ¿no? Y entonces la Junta de Constitución Política pudiera decidir quiénes participan, y es un tema de conciliación, ¿no?, democrática entre las diferentes fuerzas políticas del municipio, pues, ¿no? ¿Podría haber una convocatoria? Sí, tendría que haber una convocatoria por parte de la Junta de Constitución Política y que se acuerde al seno de este órgano quiénes serían los invitados, quiénes serían las instancias pertinentes, ¿no? Para no cerrarlo a un tema específico, sino que sea por consenso de la Constitución Política, donde se acuerde si invitamos a la Universidad de Guadalajara, si invitamos a las universidades privadas o algo. Por eso, la instancia que a nosotros nos parece la instancia más plural del municipio, que también fue iniciativa de nosotros y fue aprobada en el municipio de la Junta de Constitución Política, donde están representadas todas las fuerzas políticas, y ahí se podrán poner de acuerdo ellos para poder decidir cuáles son las reglas mínimas, porque pueden inclusive variar de una comparecencia a otra, así lo vivimos nosotros en la Cámara de Diputados, y entonces la Junta de Constitución puede emitir un acuerdo donde emite reglas para esta comparecencia, para esta convocatoria, porque a lo mejor vienen ciertos expertos de algún nivel, y a lo mejor la otra es una comparecencia donde puede venir la sociedad en general a emitir una opinión. ¿Quién va a decidir eso? La Junta de Constitución Política, así lo estamos previendo que suceda. ¿Y en este caso esto podría abrir la puerta como hacia la iniciativa privada a emitir algún proyecto que sea en beneficio del ayuntamiento, de la ciudadanía? Por supuesto, nosotros hemos, con preocupación, aunque a veces los reglamentos, las modificaciones incluso no son muy trascendentes, pero hay cosas que sí de veras trascienden. Yo diría, por ejemplo, que hay un ejercicio que nunca se hace aquí, y que es un tema complicado y a veces hasta espinoso para los gobiernos, el tema del presupuesto de egresos, por ejemplo. El presupuesto de egresos, el saber a dónde se va a aplicar el recurso para el año 2023, es un ejercicio que lo hace generalmente, internamente, en el cabine, y lo hacemos entre nosotros, nos ponemos de acuerdo a dónde va a ir el dinero a una iniciativa del Ejecutivo, del Presidente. Pero lo ideal desde nuestro punto de vista es que a lo mejor el dinero que va a destinarse, por ejemplo, para los empresarios o para los programas sociales, pues tengamos que hablarles a las empresas para decirle, oye, cuáles son sus necesidades. O sea, hay tantos recursos que podemos aplicar para el sistema, para la promoción de la economía, pero traemos estos proyectos, son los correctos o no, ustedes díganos si están de acuerdo o no, y que participen y necesitan una opinión, y entonces a lo mejor lo que creíamos nosotros como gobierno, a lo mejor no es lo que piensan los empresarios. Sí, claro. ¿No? O el recurso que le vamos a destinar a los artesanos, pues a lo mejor debería de convocarse a un parlamento abierto en materia de presupuestos de egresos donde se convojan los artesanos, decir, a ver, queremos gastar nosotros en compra de camiones, de un camión para llevarlos a las expos, ¿no? Pero a lo mejor no es lo que ustedes quieren, ¿no? A lo mejor lo que ustedes quieren es otra cosa, créditos, a lo mejor para los hornos ecológicos, otra cosa. Entonces, es un tema delicado porque el tema del recurso, pues, es un tema, pero pongo un ejemplo, pues, ¿no? Sí, entonces, por supuesto que yo creo que hay modificaciones en materia de reglamentación de licencias, por ejemplo, de permisos que impactan a los empresarios directamente y que a la hora que se hacen las modificaciones, ustedes hacen modificaciones desde la perspectiva solamente de las comisiones y de los regidores. Y quizá ese sería un buen ejemplo de cómo podríamos abrirlo para hacer un parlamento abierto con los empresarios y decir, oye, ¿cómo simplificamos los trámites para realizar las licencias para los negocios? ¿Quién tiene que opinar? Pues la Cámara de Comercio, pues, ¿no? Y los empresarios, ¿no? Tienen que emitir una opinión y entonces que los dictámenes que aprobemos tengan una visión también de la sociedad, en este caso de los empresarios. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más me quiere? Secretaria, ¿te quiere hacer alguna aportación? Gracias. Bueno, no existiendo más participaciones, se somete a tu consideración, aprobar el contenido de esta iniciativa que modifica el ordenamiento municipal y que reforma y adiciona el artículo 27 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en materia de Javier de Oriente. Quien se encuentren a favor, sirva de manifestar lo que le pasa a la mano. Señor Presidente, se ha aprobado el primer evento. Muchas gracias. En consecuencia, a lo anterior, hacer nuestro primer acuerdo como consejo para la construcción del Gobierno Abierto se pasará a rúbrica en la iniciativa como respaldo se va a presentar por un servidor como les comentaba al pleno del Ayuntamiento. Se va a turnar a la Secretaría General para que lo ponga a considerar en la siguiente sesión del día 24 de noviembre conforme a los artículos 82 y 83 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá. Por lo que instruye a la Secretaría Técnica recoja las firmas de la comisión y se turne a la Secretaría General. Continúe, por favor, con la Secretaría Técnica. Muy gracias, Presidente. En cuanto al punto 5 del orden del día, ¿no existe correspondencia recibida? No existe, no tenemos ningún asunto. ¿No se ve? Continúe, por favor. Ok. En cuanto al punto número 6 referente a asuntos varios, no sé si alguien quiere tocar algún tema. ¿Algún tema? ¿Cuánto vale? Sí, profe. Sí, pues, este, qué importancia es, pues, el darle seguimiento a esa iniciativa en cuanto al artículo que decía, en donde, bueno, se pretende, pues, que realmente se lleve a cabo un cabrido abierto, un gobierno abierto, ¿sí? A la ciudadanía. Aquí, en la propuesta, son tres puntos muy importantes el cual manifiesta sobre la transparencia y acceso a la información. ¿Sí? Relevante, es parte de lo que deberíamos estar conociendo a través de la, de esa unidad, sobre esa dependencia, no de transparencia. En rendición de cuentas, pues, creo que cualquier gobierno, cualquier institución, empresa y demás, bueno, pues, se tiene que llevar a cabo la rendición de cuentas, lo que he hecho, ¿no? y, este, la participación ciudadana. Yo aquí quiero proponer, este, aquí al consejo, y realmente, como asunto vario, es de que realmente la, mi propuesta o mi comentario ha caminado hacia la dirección de participación ciudadana, donde existe ya un reglamento y que de alguna manera, este, pues, creo que no está funcionando como el reglamento lo está, como lo establece, ¿sí? y lo manifiesto porque, bueno, pues, tengo el conocimiento de lo que está pasando en algunos, en algunos casos, ¿no? Creo que ahí es, ese punto es muy importante, ya que, para mí, es muy importante, y creo que para quienes estamos haciendo esta propuesta, presentación, representación de ustedes, este, lo de la participación ciudadana, ¿sí? Realmente, estamos hablando de un gobierno abierto y creo que si revisamos los reglamentos que ya están establecidos por parte del reglamento, pues, deja mucho que desear, ¿no? Yo me refiero a los comités de participación social, en los cuales no sabemos ni cuántos hay, si realmente se conformaron con establecer el reglamento, en qué condiciones se encuentran, si realmente están recibiendo el apoyo, por parte de, no la pintan muy bonito, cuando quiero no participar como presidente de un comité de participación social, es de que tenemos que ser parte del ayuntamiento para poder ser atendidos, creo que no, la verdad que cualquier ciudadano tiene un derecho a hacer una petición, siempre y cuando sea para un bien común, ¿no? Como comité, pues, darle la situación oficial, más que nada, de representación en una colonia, hablando de un comité de participación social y creo que a mí ya me pasó toda la experiencia y se vuelve a repetir este, en cuanto a la falta de resultados o la falta de atención, no tanto de resultados, primero la atención y no bien los resultados, porque realmente se conforma el comité de participación social, es donde se desencanta a la gente, o sea, la ciudadanía, a eso voy, porque esto es importante, la propuesta que se está haciendo, pues, para que también darle participación a la ciudadanía, ¿no? Y tomar en cuenta las voces, realmente como lo estamos proponiendo, porque ya está establecido, pero no sirve a cabo. Para mí es un punto, este, que lo dejo en la mesa y que ojalá yo viera la posibilidad de ver, como lo dice el punto número ahí, la transparencia, ¿sí? de que realmente, a ver, dirección de participación ciudadana, ¿cómo estamos? ¿sí? Porque realmente hay comités de participación social donde siguen lucrando, o se siguen favoreciendo, si es de, de, de este color, o de este apellido, o qué sé yo, si no, no hay apoyo. Y quien lleva, en este caso, pues, quien es afectado de la ciudadanía, ¿no? Porque seguimos con el tema y yo se lo digo honestamente sobre ese tema de la participación ciudadana que es el punto número 3, que realmente, como parte de un extensión territorial donde yo vivo, siempre que se pide el apoyo por parte del comité de participación social, pues dicen, ¿qué tienes para aportar? ¿sí? Dame, yo te doy. No, dale. Tú tienes un convenio con ciertas empresas donde se tienen que cumplir. Hablando de basuría, ¿no? Entonces, para mí es importante, pues, darlo a conocer que a lo mejor no es que no lo sepan ustedes, o a lo mejor no se den cuenta, pero quienes vivimos y estamos de aquel lado, realmente, es con el, este es con el fin de mejorar. no es nada más de hablar o de criticar, ¿no? Sino de construir. Si hasta el reglamento de participación ciudadana, que fue reformado en la administración pasada, porque tenía años que no se actualizaba, pues, son de las reformas que presentan. Sí. Que realmente, este, fungan o que se dé seguimiento tal y como lo establece, creo que sería algo que pudiéramos retomar. Sí, profe. Sí, yo inclusive, este, advertiría una de la oportunidad, profe, al comentario que usted hace, este, de que una vez que agota el proceso legislativo de la iniciativa que hoy vamos a impulsar para el cabildo abierto, es, creo que la ley de participación es un claro ejemplo donde podríamos, este, primero hacer una revisión, este, al seno del consejo vamos a hacer una revisión de cómo están funcionando los comités de participación ciudadana, este, la dirección de participación ciudadana y, en el caso que pudiéramos proponer alguna reforma, alguna modificación a la ley de participación ciudadana para hacerla más efectiva, más transparente, que puedan rendir cuentas, que en realidad represente a la ciudadanía de manera efectiva, que no haya, este, que no se partidice, que todo lo que ha comentado el profesor Nacho pudiéramos, este, presentar una iniciativa y pudiera inclusive ser un ejemplo del primer cabildo abierto que podríamos impulsar, pues, ¿no?, para que se reforme y se modifique la ley de participación ciudadana. Entonces, yo propondría al punto barrio que comenta el profesor Nacho que, este, hagamos una revisión al seno de aquí del consejo de la ley de participación ciudadana y de los resultados que están teniendo en materia de participación ciudadana y de los comités de participación social, si son efectivos, si no son efectivos, si no están resultando, si no representan en realidad la comunidad, si no se están, este, constituyendo de manera debida. O sea, hagamos un análisis, podamos emitir una opinión que la podamos transformar en una iniciativa y que en el caso de que ya se haya adoptado el proceso legislativo de esta iniciativa que hoy presentamos, pues, quizá poder solicitar que se abra el Parlamento abierto para que se reforme y se, ahora sí que se modifique y se perfeccione la ley de participación ciudadana en el municipio y será una tarea que nos quedaría aquí como una tarea a darle seguimiento durante el próximo año. Sí, nada más decirles que, bueno, aquí traigo a mis manos, y pues está aquí en la Secretaría General y está en, en, ahora sí que había en las redes sociales o en, ¿sí? Lo de los documentos o sea, el reglamento ya está, ¿sí? Lo que usted dice es, atinadamente, es muy bueno, es una revisión más que nada, porque el reglamento ya establece la documentación a presentar para la integración y conformación de los comités sociales de participación ciudadana, ¿sí? En el municipio de Tornalacruz. Y para ver si se está cumpliendo, si hay mecanismos de evaluación, si hay mecanismos para rendir cuentas, para evaluar si están, este, llevando a cabo los comités que se deben de llevar, si están rindiendo informes, si se están supervisando la instalación, ¿no? ¿de qué forma estamos, se puede constatar que en realidad se están constituyendo de manera debida estos comités? O sea, habrá de alguna revisión a la ley de participación de la ciudad y podría ser una tarea que podríamos... A lo que yo voy por último, este, regidor, es que no se nos revierta, ¿sí? porque fue más perjudicial y lo digo con motivos de causa, pues, porque estuve en el lugar este, donde tuvimos que hacer varios comités de participación social con el laboral pero al final de cuentas lo que yo no quiero es que nos pase lo mismo, ¿no? O sea, que no se repita pues esa situación de conformar un comité ahí está y se queda, ¿no? No darle la atención, eso se nos revierte. O sea, el tener 40, 50 comités pero si no le doy la atención vamos a tener como manifestación. Si no cumple su función, si no es atendido. La verdad, deja mucho que decir, ahí es donde va encaminada mi propuesta, ¿no? A que de alguna manera este, por parte del consejo y su presentación está como parte de la que se hace la comisión pues que se haga esto, ¿no? Porque creo que pues de la participación ciudadana es algo que se viene lo del ayuntamiento cabildo abierto, ¿no? Nos quedamos como tareas y podremos revisar lo que está pasando en participación ciudadana y hacer una meta de trabajo exclusiva para eso. Evidentemente de las sesiones coronales del consejo que podamos convocar una meta de trabajo y que ahí revisemos de ahora sí que de manera bien no suena lo que está pasando y si tenemos que hablar con la directora de participación ciudadana o algo pedir, solicitar información pública de cómo se están construyendo los comités y todo para poder emitir una opinión. Invitarla a platicar y todo eso y que el análisis que hagamos podamos a lo mejor hacer una iniciativa de reforma o de modificación. lo presentó en la iniciativa en cuanto a la participación ¿sí? ¿ya está una participación ciudadana del 51% ¿no? ¿sí? parte de si se hizo una reforma para si se aprobó ya está aprobada la reforma donde varios de los comités ciudadanos que existen para cumplir con los requerimientos de las evaluaciones que hace la asociación no gubernamental CINTA no requería que algunos de los consejos ciudadanos que forman en el que se están constituidos en el ayuntamiento tuvieran la participación de más del 51% de ciudadanos ¿sí? y se hizo la propuesta en coordinación con la unidad de transparencia y se aprobó ya estos consejos primero para cumplir con los requerimientos de las mediciones que va a ser CINTA pero también con el ánimo de fomentar la participación de ciudadanos no sé si hay otro punto gracias en relación a la propuesta que está realizando el día de hoy ¿no sería bueno también abrir como la posibilidad no sé si existe en este momento un comité o un consejo o una Secretaría de Innovación Tecnológica y Empresarial que pueda promover o pueda proveer de proyectos viables para el ayuntamiento en base a los tratados y a los temas que se pueden tratando diferentes de las formas que se proponen para que en este caso se viabilicen y puedan tener beneficio para la comunidad que haya un comité que esté generando la viabilización de sus proyectos y presupuestar a lo mejor una parte de esos proyectos para que se genere un beneficio ¿sí? y solicitar que haya presupuesto para eso si hay instancias Alejandro muy bien muchas gracias ¿algún otro asunto? ¿vale? no debe existir ningún asunto barrio procedemos al siguiente punto que es la la sura y cita para la próxima sesión y para dar cumplimiento al séptimo y último punto donde el día establecido se deja abierta la fecha para citar la sesión a los integrantes de este consejo no sin antes agradecerles su asistencia y sus aportaciones a esta sesión de trabajo y a la iniciativa que se presentará con el respaldo de ustedes agradecerles agradecerle a la secretaria maestra que haya hecho tiempo para acompañarnos y bueno muy complacidos del consejo para la controlización del gobierno abierto autonómala funcione y ustedes dan los resultados muchas gracias gracias